¡Suscríbete! Un bancho con cerquillo, con cerquillo y una cosa de estos. El servicio me gustó porque me dieron estos. Para que tengan en cuenta, acabamos de salir de la segunda cita que ha tenido Andrés Julián aquí, el odontólogo. Y la primera, que fueron como 20 minutos, ahí en la introducción del video lo ven, nos cobraron casi unos 300 dólares. Esta vez que fueron casi 50 minutos que estuvo con el odontólogo Andrés Julián y le hicieron un procedimiento porque le sellaron una muelita, fueron casi 600 dólares. O sea que esto lo cubre el seguro de Cindy y el seguro mío, también de mi trabajo, pero para que vean que esto es carísimo. Y me encontré al doctor que atendió a Andrés Julián y precisamente de casualidad yo trabajé, cuando hacía drywall, en una de sus casas. Es la mejor casa que vi en todos mis recorridos de trabajo de drywall, que es por esto. Pero la verdad, nos atendieron súper bien, se les recomiendo. Si quieren saber el contacto, ahí me lo preguntan. Y ya saben, se vale soñar, pero aquí en Canadá los odontólogos son buenos, ya saben.